Continuamos con más Sucre Noticias En las playas de Puerto Colombia es esto, la Contraloría General de la República encontró una grave problemática por contaminación de residuos sólidos encontró una contaminación de estas playas tremendas aquí tenemos al Delegado para el Medio Ambiente, el Contralor Delegado para el Medio Ambiente el doctor Gabriel Adolfo Jurado y el periodista Edgar Ramírez es quien no tiene toda la información desde la Contraloría en Bogotá adelante Edgar con la información Así se veían las playas de Puerto Colombia años atrás y este es el actual panorama de uno de los paraísos más visitados en el Atlántico Botellas plásticas, bolsas de comida y miles de objetos son el acompañante que tienen estas playas que se han convertido en un botadero de basura como lo evidenció la Contraloría General de la República Es increíble que hayamos encontrado en las playas del municipio de Puerto Colombia más de 1700 toneladas de basura nadando en el mar Podemos notar todos los residuos que... Aguas donde flotaron en el 2019 toneladas de basura provenientes del río Magdalena que conformaron una enorme isla Y es que para su limpieza y control delegaron a Cor Magdalena y a las corporaciones autónomas las cuales están incumpliendo con el manejo de residuos sólidos y a las que el ente de control les hizo un jalón de orejas La Contraloría ha generado hallazgos para que efectivamente la CRA ponga a funcionar sus mecanismos legales de cara a que haya una gestión integral del manejo de estos residuos sólidos por parte de los municipios La Contraloría indica que la explotación agroindustrial y la ganadería extensiva ha hecho que incremente esta problemática de contaminación de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia Desde Bogotá informó Edgar Ramírez